A distancia, Carlos Alicrup, piloto aviador, médico cirujano especialista en medicina aeroespacial, maestro en ciencias. Es uno de los pocos médicos pilotos que a nivel internacional ejercen ambas profesiones. Además, tengo entendido, vende pozole los domingos, tamales los sábados. Doctor, ¿cómo estás? Carlos, qué gusto saludarte. Bienvenido a DPC. ¿Qué dices? Buenos días. Qué gusto saludarte. Y gusto en estar aquí con todo tu auditorio. Muchas gracias. Sí, tengo un carrito convertido. Luego en la tarde son hot dogs. Sí, pues a todo dar hay que buscarle para tener ingresos ahora después del COVID. Oye, a ver, vamos a platicar contigo. Hubo un lanzamiento reciente del Crew Dragon. Es una empresa privada que desde la Estación Espacial Internacional estará ahí teniendo, digamos, llevó por primera vez, si no malentiendo, dos astronautas, una pareja de astronautas a esta estación espacial. Una noticia que a ti te alegró recientemente porque parece que estamos reactivando esa actividad en nuestro país, en nuestro país, en nuestro planeta, particularmente desde territorio norteamericano. Y además eres candidato a astronauta científico, mi querido Carlos. En primer lugar, preguntarte, ¿qué es lo que hace un médico cirujano especialista en medicina aeroespacial? ¿Eso qué es? ¿Eso cómo se come? ¿Eso qué? ¿Eso qué? Claro, es muy variado, ¿no? Todo lo que hacemos nosotros. Normalmente los médicos especialistas tienen alguna parte del cuerpo, ¿no? Los cardiólogos son dueños del corazón, los oftalmólogos de los ojos. Nosotros vemos todo absolutamente. Medicina de aviación, medicina del espacio, medicina de ambientes extremos. Todo lo que es medicina de la selva, polar, tropical, alta montaña, desierto, submarina, subterránea. Todos los ambientes extremos de la tierra. Vemos mucho también de supervivencia. Vemos cuestiones de factores humanos. Somos investigadores de accidentes aéreos desde un punto de vista de peritaje médico. Hemos traslado aéreo de pacientes graves, de pacientes heridos graves. Y participamos en toda esta parte de epidemiología. De hecho, hace unos minutos terminó una junta con la sección de aviación de Naciones Unidas en un grupo en el que nos estamos dedicando a contener esto de la pandemia para que no se expanda por medio de la aviación. Entonces, pues esto es parte de lo que hace un médico aeroespacial. Y también participamos en todos los experimentos que tienen que ver con la parte del espacio, de cómo poner al ser humano en el espacio. Uno nada más es ponerlo así nada más porque lo tenemos que hacer o lo queremos hacer porque es... Si no, es muy provechoso para la vida en la tierra, ¿no? El hacer todo esto, todos estos logros, todos estos avances tecnológicos, científicos que se logran, benefician la vida en la tierra de alguna forma. A ver, a ver, Carlos. Carlos, ¿tú a cuántos kilómetros de altura sobre el nivel del mar has estado? Entiendo que eres candidato a astronauta científico. Espero que lo seas muy pronto. Espero que se reanude esta actividad, que existan las naves para poder hacerlo. Pero, ¿a qué altura has estado? ¿Qué es lo más lejos que has estado en la tierra? Mi primera pregunta. Y la siguiente es, ¿a qué retos se enfrentaría un médico como tú en el espacio exterior? Bueno, pues, lo más alto que yo he llegado son un equivalente a 20 kilómetros, más o menos, sobre el nivel medio del mar, que todavía no es considerado espacio esto. Esto fue hecho en vuelos de entrenamiento, en vuelos... Pues realmente son vuelos suborbitales. Y, pues, bueno, me sigo entrenando para esto. Yo tuve la fortuna de estudiar medicina aeroespacial en el programa que auspicia la NASA o auspiciaba la NASA en West University, en Dayton, Ohio. Y aquí en Dayton es donde nacen los hermanos Wright y donde se concentra actualmente la mayor parte de desarrollo y de tanto científico como tecnológico a nivel aeroespacial. Está la base aérea de Wright-Patterson. Es una base muy grande en donde está ahora la Escuela de Medicina Aeroespacial de la Fuerza de los Estados Unidos. Y este programa se llevaba en conjunto... ...con experiencia para ello. Y, posteriormente, pues, fui seleccionado para hacer la rotación de medicina espacial en el Centro Espacial de UNF Kennedy, en donde participé en varios experimentos y como con el... Acompañando al equipo de soporte médico en los lanzamientos y en los aterrizajes en la era del transportador espacial, ¿no? Entonces, pues, bueno, pues, todo esto nos abre una gran gama de posibilidades, ¿no?, para trabajar en ello. Y, pues, también con las misiones que estamos haciendo en la Tierra, replicando el ambiente espacial en estas misiones en donde estamos confinados y en donde estamos aislados durante un periodo desde 15 días hasta un año. No me digas eso, es la realidad que han vivido los mexicanos ahora con el confinamiento, nada más que en el espacio exterior, ¿no? Exacto, nada más que sin ventanas, sin Zoom, sin estar... ...y la familia comiendo la comida que nos manda, pues, precisamente en la última misión, una de las misiones en las que se replicó mejor una misión espacial a Marte, fue en Polonia en 2017, en donde fui el líder del equipo médico y también participé como astronauta análogo en este experimento. Y, bueno, pues, desde la... ¿Con quién estarías tú metido 15 días? Seguramente no sería con quien tenga tendencias antisociales o algo así. ¿Qué vas a comer? ¿De dónde sacas la comida? Es sin bañarse porque en el espacio no es regadera, entonces, pues, de repente ya el segundo o tercer día ya te pica la cabeza, etcétera. ¿Y cómo le haces para ir al... ¿Cómo le hace un astronauta para ir al baño? Perdón, una pregunta básica. Bueno, el baño es con esponja, prácticamente. O sea, agarras una esponjita, la mojas con un termo y, pues, ya te pasas el agua, sobre todo para quitarte la grasa que se va formando en el cuero cabelludo, que es la que te pica. Este, pues, usas algo de... No puedes usar lociones en spray porque no puedes usar nada volátil ni contenido en el espacio. Ok. Entonces, pues, realmente pones como agua de colonia o algo así por el estilo. Ok, me entendiste la ducha porque eres una persona decente. Pero yo, como soy una persona vulgar, te preguntaba si quiero ir, básicamente, a sacar lo que comí, a sacar lo que bebí. ¿Cómo lo resuelve un astronauta? Pues, mire, es un baño muy similar al que tenemos en los aviones. Es con succión, entonces te estás sentando en una aspiradora. Ok. Y en uno de los balones, en uno de los balones, tienes el flux, porque, además, estás en cero gravedad, ¿no? Entonces, si algo te empuja, pues, te vas para arriba, ¿no? Entonces, tienes unas asas de donde te tienes que agarrar, también anclas los pies, coordinas, y, aparte, cuando le aprietas al flush, pues, se hace la succión. Ah, muy bien, muy bien, para quienes padecen de estreñimiento, pues, una maravilla, hermano, ¿no? Porque si llevas una semana sin ir, pues, ya con la succión se resuelve el asunto. Bueno, en el espacio, los primeros días nos absorben bien los alimentos, entonces, no tenemos problemas eso de... Ah, bueno. Oye, mi querido, mi querido doctor, tengo, tengo, mi querido Manolo Vente, tenemos unas preguntas que hacerte para un poquito relajarnos, relajarnos, si te parece bien. La primera construcción de la frase, de la pregunta es, ¿qué es...? ¿Qué es...? Tú escoges la siguiente, Manolo. A ver, vámonos por acá. ¿Qué es lo que más te intriga y... de una invasión extraterrestre? Híjole, la verdad es que a mí me da más miedo tener una invasión terrestre, ¿no? Una invasión de... A mí también me da más miedo los terrícolas que los extraterrestres. A mí también, ¿no? Pero no, no, no hemos encontrado todavía una vida similar a la que tienen los seres humanos en el espacio, entonces, pues, no, realmente eso, no me... No te preocupa. ¿Y has visto cosas raras ahora en estos despegues que has tenido? ¿Has visto por ahí como una nave que te saque de onda? ¿Que digas, qué óbol, eso está raro? No, mira, afortunadamente no. No, no me ha tocado ver absolutamente nada. Esto siempre tiene una explicación científica a todo esto, Por lo que he llegado a... De repente investigas y resulta algo. Cuando veas algo nos avisas. Última pregunta, ¿qué es lo que más te da miedo de los agujeros negros sin albur? Los agujeros negros son zonas de cero presión, ¿no? Entonces, puede ser la succión que puedan llegar a tener, exactamente. Muy bien. Mi querido doctor, te mando un abrazo. Te digo, él es el decente. Uno fue el lugar. Nosotros los cochinos. Nosotros los cochinos. Te mando un abrazo y ojalá pronto nos podamos encontrar en un vuelo, porque además eres piloto aquí en México, en territorio, bueno, en territorio mexicano y en el planeta con una aeronave de una aerolínea mexicana. Así que te mando un abrazo, mi querido Carlos, y gracias. Y ojalá pronto nos des la noticia de que eres astronauta, científico y que ese sueño tuyo se haga realidad. Un abrazo, Carlos. Gracias. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo a todo tu auditorio. Gracias. Igualmente.